de Bolivia, Evo Morales Aymar. Muchas gracias, hermano presidente Guillermo Solís de Costa Rica. Saludo a las hermanas, hermanos presidentes que participan en la tercera cumbre del CELAC, a todas las delegaciones y a todos los organismos internacionales presentes. Escuchar la intervención del hermano Ortega, del hermano de Panamá, de Mujica, de Maduro, estas intervenciones nos dejan sin discurso, ya dijeron casi todo. Sin embargo, hermanas y hermanos, esta integración de América Latina y el Caribe nos da mucha esperanza, esperanza a los pueblos, a las fuerzas sociales de nuestro continente. ¿Por qué esperanza? ¿Por qué confianza en esta gran integración de América Latina y el Caribe, que es después de casi 200 años de fundación de las repúblicas? 200 años sometidos a los distintos imperios. No es casual que antes surgían movimientos políticos de liberación, movimientos políticos antiimperialistas, anticapitalistas, pero ¿qué pasaba en toda América Latina y el Caribe? Golpes de Estado, dictaduras militares, para amedrentarlos, para escarmentarlos, que nunca más surjan movimientos políticos antiimperialistas. Sin embargo, esos tiempos pasaron, ojalá sea para toda la vida nunca más surjan golpes militares ni dictaduras como hubo en América Latina y el Caribe. Pero ¿qué hicieron en todo ese tiempo en nuestra experiencia vivida en Bolivia? Desde arriba y afuera nos dividían los pueblos. Desde arriba y afuera creaban inestabilidad social y política para que ese pueblo, para que esa nación no se desarrolle económicamente, no se mejore en sus servicios básicos. Entonces, yo llego a la siguiente conclusión, dividirnos para dominarnos políticamente, dominarnos para robarnos económicamente. Esa es la corta o la larga historia de Bolivia. Sin embargo, en este corto tiempo, ¿qué hicimos? ¿Cómo unirnos? Y cuando los pueblos, cuando los pueblos saben de su destino, cuando los pueblos tienen una propuesta y en base a los principios que nos dejaron nuestros antepasados, que lucharon por la patria grande, cuando los pueblos se unen, se organizan para defender la democracia, para defender la vida, para defender la paz, no es en Bolivia ni en fuerza interna y externa que nos dobleje, ni el imperio que nos derrote. Esa es nuestra corta experiencia. Y si bien ahora estamos unidos, reunidos, como países de América Latina y del Caribe, con seguridad tenemos enormes coincidencias para defender la vida, para defender la igualdad, con solidaridad y complementaridad. Pero, ¿qué pasa en el mundo? Algunos datos. 85 personas más ricas del mundo tienen más riqueza que los 3.500 millones de habitantes más pobres en el planeta, más que la mitad de la población mundial. Fuente Oxfam. En Estados Unidos, radica el 49% de los individuos llamados ultra ricos con una fortuna mayor a los 50 mil millones de dólares. El 1% más rico de los Estados Unidos capturó el 95% de crecimiento y ganancias posteriores al 2009. Mientras, el 90% de la población se hizo más pobre. informe de octubre 2014 del Banco Credit Suisse sobre la riqueza mundial. Solo quiero decirles, hermanas y hermanos, con una pequeña experiencia, en Bolivia, el 2005, antes que sea presidente, antes de nuestra revolución democrática y cultural, el 10% más rico tenía 128 veces más ingresos que el 10% más pobre. Ahora, para el 2013, esta diferencia se redujo a 42 meses, de 128 a 42 meses. A eso le llamamos el socialismo comunitario. Pero no solo eso, en mi gestión reducimos bastante la extrema pobreza. Bolivia en el 2000 tenía 42.2% de extrema pobreza, casi el 50%. El 2005 lo dejaron con 38.2% de extrema pobreza. Y al 2013, estoy seguro que seguimos hablando al 2014, todavía no tenemos datos, pero al 2013, 18.8% de extrema pobreza. Esta reducción de la pobreza, esta búsqueda de igualdad entre bolivianos y bolivianas nos alienta bastante. ¿Y por qué esta reducción? Después de la recuperación de nuestros recursos naturales, la nacionalización de los hidrocarburos, ahora la riqueza no se exporta, ahora la riqueza no se privatiza, sino más bien la riqueza se queda en Bolivia y se democratiza y socializa. Esta riqueza vuelve al pueblo boliviano mediante bonos y rentas, mediante transferencias a gobiernos municipales, a gobiernos departamentales, pero también desde el tesoro vuelve en obras para el pueblo boliviano. Ustedes saben, hermanas y hermanos, de dónde vengo. Yo no era experto en temas de finanzas ni en política, tal vez era sindicalista, pero cuando uno siente por lo demás y por los demás más abandonados, cuando uno ve a diario problemas sociales y cuando se siente fácilmente se puede reducir la pobreza y buscar la igualdad con una voluntad política y justo escuchando a los movimientos sociales. Hermanas y hermanos, yo digo que los movimientos sociales de América Latina y del Caribe tienen mucha esperanza a esta integración, pero que sea una integración de una liberación definitiva a nuestros pueblos, no solamente una integración para, como decía nuestro hermano Pepe, fotografías, muchos esfuerzos. ¿Por qué digo liberación? porque todavía hay intereses internos y externos que provocan permanentemente para acabar nuestros procesos de cambio. En Bolivia decimos el pachacuti, el retorno al equilibrio, el retorno a la igualdad con solidaridad y complementariedad. Y estamos viendo, estamos viendo en estos días, el año pasado, una permanente agresión política a algunos países, países de orientación anti-imperialista como Venezuela. Hermano Maduro, toda nuestra solidaridad, estamos convencidos, después de que fracasaron con una agresión política, ahora vienen con una agresión económica, seguirán fracasando cuando nuestros pueblos estén unidos. Igualmente hemos visto en Argentina, empezaron con una agresión económica, después de, fracasaron con una agresión económica, ahora pasa una agresión política, con ciertas emboscadas a la hermana Cristina, toda nuestra solidaridad. Ustedes saben que tengo mucha admiración al expresidente que en paz descanse, Néstor Quister. Me acuerdo siempre cuando era dirigente sindical, ¿qué decía? Una reunión o una cumbre en las Américas, que Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos. Me grabé en la mente, creo que ese tiene costo y seguirán provocando algunos países y por eso es tan importante la unidad de nuestros presidentes, gobiernos, todos unidos para defender frente a esta clase de agresiones. Hermanas y hermanos, lo de Cuba, tal vez yo pienso diferente que algunos presidentes, si hay restablecimiento de relaciones diplomáticas, yo pienso que eso no es regalo del presidente Obama, esa es la lucha, la conciencia y la unidad del pueblo cubano y la unidad del mundo entero frente a una injusticia sobre el pueblo cubano, el bloqueo económico. Y ahí nos demuestra qué tan importante ha sido unidad nacional y unidad internacional. aprendimos eso de estos resultados. Esperamos, esperamos que este restablecimiento de relaciones diplomáticas terminen en el levantamiento del bloqueo económico a Cuba. Nuestro respeto, nuestra admiración al pueblo cubano que nunca ha claudicado frente a los chantajes y condicionamientos. Nos enseña que nunca hay que claudicar frente a la dominación imperial y esa es la lucha histórica de nuestros pueblos, de nuestros movimientos sociales en América Latina. Hermanas y hermanos, también quiero aprovechar esta oportunidad de felicitar el esfuerzo del presidente de Colombia en buscar la paz con los hermanos levantados en armas como la Farc. ¿Acaso los hermanos de la Farc no se dan cuenta que los guerrilleros de décadas pasadas son presidentes? Presidentes democráticamente electos. Las revoluciones ahora se hacen con conciencia, una revolución pacífica, participativa, democrática. Ya no necesitamos levantar armas para hacer revoluciones, estamos en otros tiempos y cuando algún grupo se levanta armas, ¿cómo justifica el imperio para dominar o para intervenir? Más inversión sobre el texto de combatir el terrorismo o más bases militares para combatir el terrorismo. Y si somos revolucionarios, si somos antiimperialistas y anticapitalistas, no podemos ser instrumentos de imperio norteamericano para esa invasión o para esa dominación. Por eso, todo nuestro apoyo al presidente Santos de Colombia en ese esfuerzo con su gobierno y con su pueblo busca la paz para evitar cualquier conflicto armado. Hermanas y hermanos, yo siento que es importante institucionalizar nuestra comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe. Qué bueno sería en la próxima gestión, en la gestión del compañero Rafael Correa, que planteemos que haya un secretariado para coordinar permanentemente este gran reencuentro los países de América Latina y el Caribe. Qué mejor de acá poco tiempo hay que pensar que esta instancia tenga su parlamento correspondiente. Es importante dar pasos importantes en este proceso de integración y liberación de los países de América Latina y el Caribe. Por eso, en estas reuniones nos planteamos nuevas iniciativas para seguir integrándonos todos. pero para hacer mayor fuerza regional o continental, pienso, hermanas y hermanos, que aquí tenemos que empezarnos a liberarnos en la parte económica, en la parte política, pero fundamentalmente en la parte tecnológica. Esa gran debilidad que tiene Bolivia y seguramente otros países, también de América Latina y del Caribe. Quisiéramos el gran sueño de los movimientos sociales, ser una potencia, pero no una potencia latinoamericana para dominar a otras potencias, no para someter a otras potencias, sino una potencia para compartir las políticas por la vida y por la paz. Y si hablamos por la paz y por la vida, tenemos la obligación de cómo entender que somos de esa cultura, de esa filosofía de la vida y no de la muerte. Esa será nuestra profunda diferencia con los imperios que permanentemente intentaron dominar y todavía intentan dominarnos. Por esto he convencido a hermanas y hermanos para llegar a este deseo que tienen nuestros pueblos. Es importante acabar también, acabar con la soberbia de la política, acabar con abuso de poder y también desde aquí cómo impulsar que nuestros países de América Latina y del Caribe no se han gobernado ni de banqueros ni de empresarios. Es el gran problema que tenemos, ese problema tenemos en Bolivia. Cuando nos hemos liberado de banqueros y de transnacionales, ahora estamos mejor que antes. Cuando nos hemos liberado del imperio norteamericano, ahora estamos mejor que antes. Ustedes saben muy bien los resultados en corto tiempo hechos gracias a los movimientos sociales en Bolivia. Hermanas y hermanos, entiendo perfectamente las recomendaciones y las reacciones del hermano Pepe Mojica. Su mensaje público hecho, hermano Pepe, acepto. Usted a partir de este momento, después de su carta, muchas gracias por la carta, como motivo de mi posesión, será mi abuelo eterno, hermano Mojica. Muchísimas gracias. Y las reflexiones que hemos escuchado hoy día es una gran lección para el bien de toda la humanidad y especialmente de América Latina y del Caribe. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.